¿Cómo pasa la vida sin poder comprender que Dios es el camino? Y no paseo por él, ¿cómo pudiera entender que las costas de hoy no son como los de ayer? Viviendo en mundos extraños, cada día suspiro por él y el nuevo amanecer Doy gracias al supremo por enseñarme su poder y volver a nacer También, también amigos, miren que Cristo es el único camino De malos caminos, él me libró, se tiró y las negras me sacó Su dulce resplandor, su gloria me enseñó y cómo vivir en paz Si él mismo vivió, si él es el resplandor, esa paz que busca No hay efecto, solo hijos te darán Y solo crees que estar en paz Y que los rojimos como te quieras tú Para vivir solo en ese de Cristo Y el todo, él es el resplandor ¿Cómo pasa la vida sin poder comprender que Dios es el camino? Y no paseo por él, como pudiera entender que las costas de hoy no son como los de ayer Viviendo en mundos extraños, cada día suspiro por él Y el nuevo amanecer, los trozos al supremo por enseñarme su poder Y volver a nacer También, también amigos, miren que Cristo es el único camino En la luz, el sol, la luna, la estrella, el poder de Cristo En la luz, el sol, la luna, la estrella, el poder de Cristo